Puebla, a medianoche y solo ante los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, TSJ, la panista Marta Erika Alonso rindió protesta como gobernadora de Puebla para el periodo 2018 a 2024, sin representantes del poder legislativo, apenas acompañada de un grupo compacto de colaboradores y familiares, así como de Antonio Gali Fallá, quien entregó el relevo, Alonso cumplió con su advertencia de no acudir al Congreso local. El presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez, le tomó la protesta de ley conforme a la reforma al artículo 75 de la Constitución, que facilitó la realización del acto ante esa institución y no frente a los diputados estatales. Tras protestar el cargo, Alonso ofreció respeto a la división de poderes y llamó a los actores políticos a trabajar por la entidad. Manifestó que los retos que enfrenta Puebla requieren coordinación entre niveles de gobierno. Acudo a esta soberanía gracias al mandato popular ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TPJF, manifestó. Exhorto a la ciudadanía y a los distintos actores de la vida pública a que privilegiemos las coincidencias por encima de las diferencias, expuso en su mensaje de 67 segundos. Al asumir, Alonso se convirtió en la primera mujer en gobernar la entidad. También es la primera vez que el Ejecutivo Estatal rinde protesta frente a magistrados y no ante legisladores, y que ocurre a puerta cerrada. El presidente del TSJ aseguró que se trató de un día histórico para todos los poblanos y se congratuló porque el TPJF ratificó su triunfo el pasado fin de semana. Es mi deber expresarle que con agrado hemos visto que se respetó el Estado de Derecho en la pasada contienda electoral, expuso. Estamos seguros que con su liderazgo en el Poder Ejecutivo podemos seguir fortaleciendo la coordinación entre poderes, el respeto a la ley y la eficacia institucional. Mañana, después del mediodía, la panista emitirá un mensaje con motivo de su arribo a la gubernatura, en el auditorio de la reforma. Mientras, en el Congreso local, a la misma hora, se realizará una sesión solemne en la que esperan a la gobernadora para un acto que ya se consumó. Punto. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!